Empate uno a uno, imagino que el sabor es amargo de este resultado. Buenas tardes, sí. Para nosotros es un verdadero partido perdido en realidad, perdido. Controlando un partido prácticamente entero, un 1-0 que no teníamos bien manejado. Teníamos metido a Melipía en el arco, nos tocaban ciertas ocasiones, pero no nos generaba mayor peligro hoy en nuestro arco, pero nos convierte en un gol. De nuevo en una desinteligencia defensiva que soltamos la marca a las espaldas y nos vuelven a convertir. Fue una jugada fortuita en la cual justo alcanzo a poner el dedo y chocar el palo. Imagínate la mala suerte, no siquiera hacia afuera, sino que se mete dentro del arco y le alcanza a poner a un jugador de ello. Nos vamos amargado y bueno, ahora tenemos que empezar a jugar con la calculadora. ¿Qué se convence en el entretiempo? ¿Qué se habla allí para en ese entonces mantener el resultado, pero luego ya lastimosamente le llega el empate? Sí, bueno, en el entretiempo el profe siempre nos repasa lo que estamos equivocando. Más que después entramos a la cancha y obviamente se te baja la revolución en este medio entretiempo, entonces entras con otra disposición al terreno de juego. El problema que tenemos nosotros igual es que no sabemos controlar nuestro resultado, no sabemos manejarlo. Jugamos con la ansia de querer convertir otro gol y en la ansia nos equivocamos y dejamos en los espacios. Entonces ahí ya estamos errando y como te dije anteriormente, nos convierte en el 1-1.